¿Qué tal amigos y amigas de canal? Bueno, por aquí estoy de nuevo, tras una pequeña parada, no he bajado al ritmo porque es que, mira, aún tengo la garganta un poco chunga, eh, pillé un resfriado que me ha durado dos semanas, por lo menos. Pero bueno, aquí estoy. En el día de hoy os voy a traer el análisis personal, porque no soy experto en cámaras deportivas, pero bueno, os voy a intentar más o menos explicar lo que hace esta cámara. Bueno, la marca es Seabird, es una marca que compró Xiaomi, salió en una campaña de crowdfunding y al final, pues, Xiaomi también se hizo con su parte y, bueno, pues es otra submarca más de la Xiaomi. Eh, se trata de la Seabird 4K, así que vamos con el vídeo. Bien, esta cámara me ha llegado directamente desde Gearbest, el plazo de entrega ha sido, me parece que ocho días, si no recuerdo mal, totalmente, bueno, súper rápido, sin problema de aduanas, el envío que tiene el Spain Express, pues, la verdad es que me encanta y siempre que puedo intento comprar, comprar ahí porque llega que te cagas de rápido. Eh, bien, ¿esa cámara qué nos ofrece? Pues, sinceramente, ofrece bastante calidad, por lo poco que yo he podido probar. Eh, 4K real, a 30 frames por segundo y luego tiene por diferentes tipos, ¿no? 1080, 60, en fin, todos los aspectos. Eh, lo que me llama la atención, precisamente, es que es un 4K con una calidad bastante buena por debajo de los 90 euros, si eran 80 y algo lo que valía y la verdad es que me parece muy, muy, muy buena cámara. Vamos a echar un poquito, así, un vistazo al aspecto físico, como veis, es muy parecida a las típicas cámaras, estas deportivas de toda la vida, ¿no? Lleva lo mismo, de hecho, no viene en la caja con ningún tipo de accesorio, pero podemos utilizar los accesorios de cualquier cámara deportiva, estas estándar, como llamo yo, ¿no? O sea, que no hay problema en eso, eh, valen poco, hay que desembolsar un poquito más, ¿no? A lo mejor por 10-15 euros tienes un pack completo en Amazon, pero bueno, eh, hay que comprarla aparte. Eh, nos viene una tapita para tapar la lente, es de silicona, muy blandita, para protegerla y luego, pues, tiene nada más que el botón de encendido y luego el botón de disparo. Eh, la pantalla es táctil y nos vamos a poder mover por todos los menús, simplemente pulsando, tocando con el dedo, ¿no? Os voy a enseñar un poquito lo que es el menú de la cámara y todas las opciones que ofrece para que podáis echarle un vistazo. Bien, cuando lo encendemos nos encontramos con este menú dividido claramente en foto, vídeo, ajustes generales y este es para ver las imágenes y vídeos que tenemos grabado. Vamos a ir menú por menú, eh, bueno, tengo puesto el apagado, mira, hay de bloquear, el apagado automático, pues es apagado, pero bueno. Vamos a probar el menú de la foto, para que veáis, aquí pues tenemos foto, para disparar foto, para hacer 5 disparos, un temporizador, el timelapse. Tenemos para cambiar la resolución, que nos da simplemente para elegir 12 megapíxeles y 8, y lo que cambia es el formato, 4 tercios y 16 novenos. Y luego tenemos HDR Night, que podemos poner un HDR fijo o podemos poner un modo noche, ¿no? Si nos metemos aquí, pues vemos que podemos poner el balance de blancos, automático, ISO, esto lo tengo siempre puesto tal como viene, porque me gusta usar todo por defecto, porque pienso que como mejor salen las fotos, luego si queremos tocar, pues vamos tocando. Y aquí tenemos el formato de archivo, vemos RAW más JPG o simplemente JPG. Esto de flip, pues es para poner horizontal, vertical, luego tenemos el modo de medición, si queremos que sea central, o sea una media, en fin, yo siempre pongo al medio. Y luego tenemos, bueno, el estabilizador electrónico solamente es para vídeo, ¿vale? Lo que sí tenemos es el EDC, el EDC es lo que hace es intentar eliminar el efecto este de ojo de pez, ¿no? Que hace estas cámaras por el ángulo de visión que tiene. Vamos para atrás, vamos al menú de vídeo. Lo ves aquí, el HDR ya se nos ha quitado porque en vídeo no lo admite. Y tenemos cámara lenta, el timelapse también, loop, que esto es lo que hace, yo creo que es como una especie de timeline, ¿no? Lo ves, se graba ahí 5 minutos, 5 archivos, no es una muy de amor, no lo he usado, la verdad, no sé para qué sirve. Ya digo que no soy experto. Y luego tenemos aquí la resolución, como he dicho, 4K a 30 face, 2,7K a 30 face, 1080 a 60, 1080 a 30, 720 a 120 FPS, es cámara lenta. Y bueno, pues básicamente son los típicos que tienen casi todas las cámaras. Luego aquí tenemos el balance de blancos, la ISO, la exposición, saturación, brillo, bueno. Y aquí tenemos pues el tipo de códec, H.264 o H.265, el modo de emisión, el anti-flicker, lo ves aquí, sí que tenemos el estabilizador electrónico de imagen. Y podemos grabar voz o no. Y luego también tenemos la corrección de lente de ojo de pez. Luego aquí tenemos unos ajustes más generales, si queremos conectar el Wi-Fi para poder conectar la aplicación o por Bluetooth también. Lo que nos queda de la tarjeta y luego el lenguaje que solamente nos viene en inglés y en chino. Es tal vez lo que he hecho falta en esta cámara, aunque como veis son bastante intuitivos los menús, ¿no? Pero bueno, a lo mejor a alguno pues no le gustará. Luego tenemos el brillo del FD, los sonidos, LED, que se autoapague la pantalla a los 100 segundos. En fin, pues bueno, es lo típico, ¿no? Bueno, un grid si queremos que salgan las rayitas, la marca de agua y luego para resetear la cámara. Y luego aquí pues vamos a poder ver las fotos que hemos hecho, etc. Como veis es un menú bastante sencillo. Y voy a quitar la tapa porque si no, no la puedo enseñar. Y como veis, pues la camarita no está nada mal. Aquí tenemos la batería de extracción. Una batería que me ha durado exactamente 68 minutos más o menos de grabación continua. Y luego aquí tenemos la ranura para meter la tarjeta microSD y el puerto de carga microUSB. Y bueno, básicamente esto es la cámara. Ahora, a continuación, os voy a dejar unas pruebas de vídeo y de fotos que he hecho para que sacáis vuestras propias conclusiones. Bueno, esto es una prueba de grabación a 4K, 30 frames por segundo. Aunque luego en el vídeo lo veréis todo a 1080. Pero bueno, para que os hagáis una idea voy andando rápido para probar la estabilización que lleva la imagen. Mirad que burritos, estamos en Burrolandia. Aquí en Tres Cantos. Donde hay un montón de burritos y movías animalitos de granja, etc. Vamos a probar la contraluz. Mira que majo son los burritos. Y ahora una prueba de grabación a 4K, 30 frames por segundo, con el estabilizador electrónico de imagen activado para probar cómo va. Acercamos para ver un poco la resolución. Bueno, para que veáis un poquito también cómo graba el sonido ambiente. Y el sol de cara. Y moviéndome muy rápido, me voy andando muy rápido, ¿vale? Para que veáis cómo estabiliza. Bueno, la prueba de grabación a 1080p con 60 frames. He activado el estabilizador electrónico de imagen para ver cómo estabiliza. Voy andando rápido. Y vamos a ver los burritos otra vez. Mira que majos son. Uy, aquí hay uno que quiere saludar. Bueno, bueno, bueno. Así probamos bien el altavoz. Qué monada. Bueno, como habéis podido comprobar, las conclusiones que he sacado de esta cámara es que la verdad es que ofrece, para mi gusto, bastante buena calidad. No llega a la calidad de una GoPro, evidentemente, pero sí que supera con creces la calidad de otras cámaras que venden por ahí ese tipo con 4K irreal o interpolado, etc. Aquí, por un precio más o menos similar al que podemos encontrar una cámara deportiva esta de estándar en Amazon, pues sí que es verdad que tenemos una cámara que ofrece una calidad muy buena. A mí el 4K en 30 frames, la verdad es que me ha parecido una muy buena calidad. Claro, si movemos muy rápido al ser 30 frames, pues vamos a notar que la imagen no va de todo fluida. Pero la verdad es que luego la estabilización que tiene, tal vez... Había visto otros vídeos, sí que la estabilización era muy mala, pero yo he notado aquí que, bueno, no lo hace mal del todo, ¿no? No es óptica, es electrónica, no va por software, pero sí que he visto que estabiliza más o menos decentemente. Así que se ha incurrado alguna actualización y, bueno, pues la verdad es que va bastante bien. En 1080 a 60 frames, como veis, baja un poquito la calidad, se nota considerablemente, ¿no? Pero aún así sigue siendo bastante buena. Ya como es 60 frames, pues la imagen va bastante más fluida, más suave, no se nota tanto cuando giras. Así que eso ya depende de vosotros. La verdad es que en 4K a mí me ha gustado mucho. Si lo utilizáis para deporte, para grabar con el coche, etcétera, evidentemente no vais a mover mucho de los lados. Simplemente va a ser el bote. Y yo creo que puede salir bastante aceptable. Ya os digo que una cámara por ese precio que nos ofrezca un 4K real a 30 frames no lo vamos a encontrar. Y a mí me ha parecido bastante, bastante recomendable. La batería, yo os digo, dura más de una hora, entonces es perfecta. Baterías venden por ahí, son muy estándar. Y, bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo. Perdonad mi falta de experiencia en ese tipo de cámaras, ¿no? Si hay algún dato por ahí extra que a lo mejor tiene que haber dicho y no he dicho. Pero ya os digo que el uso que yo le doy a estas cámaras, pues bueno, es un poco en plan hobby, ¿no? En plan de poco profesional. Entonces si alguien busca algo más profesional, pues no sé si me habré dejado algún apartado. Espero que con este par de vídeos que os he dejado, uno con estabilizador, otro sin estabilizador, para que veáis un poco la diferencia y alguna que otra fotillo, pues podéis sacar vuestras propias conclusiones. Así que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego, amigos.